No sé si os pasa a vosotros también, pero nunca he necesitado mucho bombo y platillo para emocionarme con una buena historia. Buenos personajes, una trama interesante, un momento crucial y ahí me tienes con el corazón en la boca. A veces esto se da en una escena épica y grandiosa y te impacta de manera surrealista, creando un momento hermoso y único. Otras veces tienes un producto que te presenta estos momentos con toda la parafernalia, la música, la imagen, el personaje enfrentando su cruento destino. Y tú lo ves y te das cuenta de que no estás sintiendo nada. Es un sentimiento de vacío que apesta, es desagradable. La serie parece estar gritándote con todos sus elementos superficiales, ¡Mira, a que mola mazo, emocionate! Y tú te ves ahí incapaz de hacerlo. Te sientes confuso y con una sensación de que algo está mal contigo por no emocionarte. O será culpa de la serie. Eso es lo que me provoca los anillos de poder. Y solo quedan dos opciones. O buscar desesperadamente de manera artificiosa algo que llene esa sensación de vacío que te provoca la serie. O preguntarnos, con fascinación en mi caso, cómo una serie con tantas cosas a su favor puede estar tan vacía por dentro. Y el episodio 8 y final de temporada es un ejemplo perfecto. ¿Qué nos ha traído este episodio de los anillos de poder? Pues empezamos directamente en Moria, donde si recordáis a Durin III se le fue la olla y se puso a atacar a su gente para poder cavar más profundo en la montaña. Todo ello nos lo exponen, no lo vemos en pantalla. Y en este episodio el príncipe Durin acude al rescate. Y se adentra en la mina para enfrentar a su enajenado padre que está usando un ariete para cavar. Es básicamente lo mismo que hizo Durin en la temporada 1. Es el mismo muro que cavó con Elrond. Solo que esta vez se han cambiado las tornas. Ahora es el padre el que está cavando ese muro y eso es malo. Y antes era el hijo el que lo cavaba y eso era bueno. Parece que Durin va a atacar a su padre para parar con esta locura. Pero al final le suelta un discurso sentimental. Sé fuerte otra vez, padre. Quítatelo, te lo suplico. Que no funciona. Un enano lo debería suplicar. Rompen el muro y llegan a una caverna repleta de mithril, lo que parece apaciguar al príncipe Durin. ¿Pero recordáis esto? ¿Pero recordáis esto? Balrog está ahí y ve que le han cagado. Se quita el anillo y le dice al hijo. Perdóname. Rey Durin. Para luego lanzarse contra el Balrog hacha en mano. El muro vuelve a colapsar por el impacto y el príncipe Durin acaba a salvo. Es como si nada de todo esto hubiese pasado. Me imagino que después de esto, el Balrog se echará una siesta y acabará ahí hasta que se vuelva a necesitar. Han dejado la oportunidad de centrar la escena en un conflicto desgarrador entre padre e hijo y todo para que puedan tener unos segundos de fanservice con el Balrog. Un gatillazo. Y lo peor de todo es que este temido Balrog capaz de destruir una nación parece ahora tan peligroso como un vecino antisocial. Que solo te molesta si entras en su cueva. Tapas la entrada de la cueva con un par de piedras y listo, ya no tienes de qué preocuparte. Los enanos estarán a salvo mientras no vuelvan a intentar seguir cavando por ahí. Segundo gatillazo. Al final del episodio, de hecho, lo confirman. En Hazabdum ya nadie se preocupa por el Balrog porque está detrás de ese pequeño muro de piedra. Y de hecho, los enanos ni lo mencionan al final del episodio. Tienen una nueva preocupación. Al parecer, Durin tiene un hermano, del que nada sabíamos hasta ahora, que le va a disputar el trono. Este es el conflicto que nos dejan al final de la temporada 2 de cara a la siguiente temporada. En fin, vamos a Rune porque necesitamos recapitular. En capítulos anteriores de Los Anillos de Poder, No Gandalf estaba pensativo en una encrucijada, buscar una vara en el Valle del Árbol Muerto o ir en busca de Nori y Poppy para salvarlas. El mago oscuro, No Saruman, dijo a los saicos de Mad Max que él se encargaría de Lister y ellos de las pelosas. Y Nori decidió no entregarse y se quedó con Poppy en Villagrieta del Desierto. Lamentablemente es necesario este recordatorio porque si no puede que os pase lo que me pasó a mí. Que empieza el capítulo, te encuentras con la primera escena y te crees que te has perdido uno o tres episodios de la historia. Empieza la escena. Vemos a No Gandalf entrando en Villagrieta del Desierto. ¿Cómo lo encontró? Pues porque es un mago. Ningún pelos a la vista y aparece de la nada No Saruman, que estaba ahí esperando su llegada. No sabemos si horas, días, semanas, whatever. No importa. No Saruman revela a No Gandalf que lo conocía desde Valinor. Y le ofrece revelarle su nombre y darle su bastón, su vara, a cambio de que le ayuda a derrocar a Sauron. ¿Os resulta esto familiar? Debemos unirnos a él, Gandalf. Debemos unirnos a Sauron. Acompáñame y con el tiempo los dos seremos sus sucesores. Cuando abandonó Saruman el sabio la razón por la locura. Preferiría errar por este desierto, ignorado y olvidado. Entonces no me das opción, viejo amigo. Tú has elegido la senda del dolor. Solo espero que perder a aquellos que más te importan te dé una idea del sufrimiento que toda la Tierra Media conocerá. Este derroche de imaginación os juro que mata neuronas. Pero Gandalf consigue hacer magia sin la vara para salvar a parte de los hobbits. Otros acabaron hechos pa' pie. ¿Por qué no Sauron decide abandonar a Noh Gandalf, que puede suponer una amenaza en vez de apresarlo o acabar con él? Y encima lo hace después de asegurarse de que va a ser su enemigo al intentar matar a sus amigas. Porque patatas. Lo que importa es que los fuertes están bien y abandonan su destrozado hogar con Nori y Poppy como guías. Se reunirán con los pelosos y fundarán la comarca en el futuro. Esperemos por nuestro bienestar que todo esto ocurra fuera de pantalla. Pero antes de partir, se despiden del pordiosero en harapos. ¿Será ese mi nombre? Grandelf, 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 Gandalf, 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 Gandalf. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Una vara! Gandalf se siente realizado. De ser un pordiosero con amnesia, ha pasado a ser un pordiosero con amnesia, nombre, vara y un objetivo. Acabar con un tal Sauron. El maestro Ollivander, Yoda Ollivander. La varita escoge a su mago, señor Potter. Un mago no encuentra su bastón. Este lo encuentra él. Reafirma a Gandalf su nombre y su destino. Y el segundo gran misterio de esta serie es así por fin revelado. ¿Quién eres, no Gandalf? Gandalf. Y lo que en Anillos de Poder sospechábamos desde el episodio 1, nos lo han confirmado en el episodio 16. Fingir tanto misterio ante algo tan obvio ha sido un sinsentido que ha lastrado a esta serie desde la primera temporada en una trama que sobra totalmente de aquí. Pero bueno. ¿Cuál será el próximo misterio? ¿Será no Saruman Saruman? Los showrunners afirman que hay muy pocas posibilidades. Pero estas cejas están totalmente inspiradas en el diseño de personaje de Saruman en la Comunidad del Anillo. En general esta trama parece escrita por Chad GPT de primera generación o por una fotocopiadora de última generación. Que lo único que nos ha traído es alguno de los plagios más bochornosos que he tenido la desgracia de ver en cine y televisión. Pero sigamos porque pasamos a Númenor, donde en teoría la reina Miriel iba a recuperar el trono. Digo en teoría, porque ahora resulta que no es así. Nos encontramos en la sala del trono con los líderes de los fieles y llega toda la ejecutiva del gobierno de Arfarazón. Que vienen a ser Lord Belcegar, Earien y el propio Arfarazón. Ya está. Al parecer traen consigo una carta que parece escrita a mano y de la que deben haber tenido una habitación llena de chimpancés haciendo copias. Igualito a la sala de guionistas de la propia serie. En la carta anuncian que Miriel colaboró con Sauron para poder salvarse del monstruo marino. Y van los líderes de los fieles y se lo creen. Aunque por mucho que se lo crean van a acabar siendo detenidos de todas formas. O sea, que Arfarazón identificó en el episodio 6 a Halbrand como Sauron en el Palantiri. Se inventa este rumor y la gente se lo cree. Porque se lo dio por escrito, me imagino. Y ahora decide ponerse a presar a todos los fieles, que son básicamente la mitad de la isla, por apoyar a la reina. Mirad estas escenas que nos ponen, con soldados entrando puerta a puerta, casa por casa. Y sacando a civiles a la fuerza a la calle. O sea, ¿qué van a hacer con toda esta gente? ¿Se los vas a dar de comer al monstruo del lago Ness? ¿Los vas a meter en una prisión? ¿Los vas a decapitar? ¿Qué vas a hacer? Esto se pone todavía mejor porque en la calle de lado la gente está sentada tranquilamente en la terracita con la birra como si nada de esto estuviese pasando. Hasta que Arian avisa a Elendil para que huya. Ah, el fiel Elendil. Que va corriendo sin tener ningún tipo de problema hasta donde está la reina y líder de los fieles, Miriel. Porque claro, cuando das un golpe de estado, a la última que vas a presar es a la líder de la otra facción. Así que Elendil llega sin problemas hasta Miriel, que no estaba siendo custodiada por los hombres de Arfarazón. Pero a pesar de ello, y de tener la oportunidad de escapar, Miriel se resigna a su destino y decide que no va a huir. Pero no sin antes resolvernos el tercer gran misterio de esta serie. Al parecer, Elendil en Anillos de Poder no es solo un capitán de barco desconocido, que es como nos lo presentaban en la temporada 1. Sino que en efecto tiene sangre real. Así que Miriel coge y le dice, toma esta espada, Narsil, y ve a ocupar el lugar que te corresponde. ¿Os suena esto? Así es como Elendil se va al oeste, a Andunie, y adivinar quién le espera ahí. ¡A Narion! Ya no sabíamos si existía, algunos creían que era una leyenda. Un cuento que se compartía entre las viejas a sus nietos en las noches. Creíamos que fue un espejismo cuando oímos nombrar su nombre allá en la temporada 1. Pero no, Anarion es real, existe, y lo veremos en la temporada 3. Mientras que Miriel acaba apresada y probablemente Arfarazón la hará casarse con él en la temporada 3. Pero si reflexionamos un poco para todo esto que nos han contado de la trama de Númenor en toda la temporada 2, nos hubiese bastado con el primer capítulo de Númenor, el episodio 3, en el que Arfarazón ya había conseguido el poder y que ya se podía suponer que iba a hacer que Miriel se casase con él para conseguir estabilidad en el reino. El resto de episodios de la trama de Númenor han hecho y deshecho como les ha venido en gana, utilizando un deus ex machina tras otro. Conveniencias como el águila, la palantiri, el documento escrito que nos han mostrado en este episodio, o el lago Ness que nos mostraron en el episodio 6. Todo eso no ha servido para nada. Ahora mismo el episodio 5 y 6 es como si no existiesen. ¿Pero qué hacemos en Númenor? ¡Vámonos! ¡Que la mayor batalla de nuestra edad no ha acabado! Observar, la tragedia, los orcos han llegado. Están invadiendo el patio de la abuelita Celebrimbor, y solo quedan 4 elfos de 10 para defender. Los otros 6 ya los mató Auron con la fuerza en el episodio anterior. Pequeña nota aparte porque me dejó loco esta secuencia. Es este elfo random que está ahí disparando flecha tras flecha, solo le queda una, ignora el carcaj que tenía lleno de su compañero caído en la muralla, y decide saltar de la muralla a uno de los tejados y de ahí saltar al patio. Y antes de disparar su última flecha, es atravesado por una flecha orca. Qué final más indigno para el elfo más cool que nos han mostrado en toda la serie. Por cierto, por ponernos exquisitos, me llamó la atención que no llevaba ningún arma de combate cuerpo a cuerpo, ni un mísero cuchillo. ¿Pero eh? ¿Quién viene por ahí? ¿Un orco ensartado? ¿Dos orcos ensartados? Reconozco este estilo tan refinado de combate. Lava, gira y destriba. ¡Sgaladril! Sale con las mujeres y los niños sacándoles de Eregion. Son 7, con cuerda con el tamaño del patio de la abuelita. Todo bien hasta ahora. Y sale otro orco. A ensartarlo se ha dicho. Y un cuarto orco. ¿Para qué cambiar lo que funciona? Ensartado también. ¡Y victoria! Consiguen escapar a través del túnel secreto que les lleva a la cima de Eregion, donde por desgracia les están esperando los orcos. ¿Por qué los orcos no usaron este túnel si sabían de su existencia para entrar en la ciudad? Porque una roca solo mira hacia abajo. Pero no temáis por los civiles, porque Galadriel negocia con este orco random y los nueve anillos los intercambiará por la vida de los civiles. El orco acepta. ¿Por qué no cogen y matan a todos estos civiles y a Galadriel y se llevan los anillos y más? Pues porque nos sirven el guión y nos lo sirven crudo. Pero si os parece estúpido, creo que estas dos extras de aquí están de acuerdo porque parecen a punto de partirse de risa. Al que no le causa nada de gracia cómo se están desarrollando los acontecimientos es a Celebrimbor en su forja. Mira lo que has hecho, Celebrimbor. Te has caído encima de estas flechas. ¡Es tu culpa! Dime dónde están los anillos de los hombres y acabaré con tu sufrimiento. ¡Ah! ¿Qué hora es? Antes se oían los martines pescadores en el río. Es una lástima que los hayas acallado. ¡Monstruo! Pero abuelita, yo todo esto lo he hecho por ti. Solo quiero compartir tus tesoros con el mundo. Los anillos ya no están a tu alcance, Sauron. Y dentro de poco, yo tampoco lo estaré. Porque... ¿Qué hora es? Tengo un vuelo a las tres. Un viento me llevará a las costas del amanecer. Y mañana, a estas horas, estaré tomando el sol en la playa. Y tú no podrás seguirme. Tus palabras están vacías. ¡No! Escúchame. Escucha las últimas palabras de Celebrimbor. Preveo que los anillos de poder serán tu ruina. Y uno solo de ellos será tu perdición. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Te equivocas! ¡Yo soy su creador! ¡Soy su dueño! ¡No! ¡No! Tú no eres su dueño. Tú... Tú eres Sauron, el señor de los anillos. Celebrimbor ha muerto. Sauron llora. Y yo reflexiono. Si Sauron ya ha corrompido los anillos de los enanos, y los de los hombres todavía más, porque ni siquiera tienen mithril, todo lo que tienen es su sangre, ¿para qué necesita Sauron forjar el anillo único? Ahora mismo es totalmente inconsecuente. Pero es lo que hay. Y llega Golug, padre protector, que entra en la forja y le pregunta a Sauron. ¿Estás Sauron? Su aura lo delata claramente a los ojos de los orcos, que son capaces de captar estas cosas, a diferencia de los elfos, que se dejan engañar totalmente. A mí, sin embargo, no me engañan. Esto no es Pelargir. Esto es el puerto de las cinco cabañas. Un barco de Númenor ha llegado. ¿Por qué? Porque hay una tempestad en el guión. Básicamente, los guionistas necesitan a Isildur en Númenor. Así que, barco que va para Pelargir, sin habernos avisado de que esto iba a ocurrir, con Kemen dentro y Ale. Isildur se dispone a marchar, se despide de Zeo, se morrea con Astrid. ¡Oh, qué romántico! Y se topa con Kemen, que le anuncia que su padre es ahora un traidor y que Arfarazon es rey. Amargas noticias que solo empeoran, porque Isildur no va a poder llevar a su churri con él a Númenor. ¡Bravo! Impresionante trama la de Isildur que ha sido totalmente innecesaria. ¿Qué es lo que ha aportado? Si no hubiesen dejado atrás a Isildur en la temporada 1, no hubiésemos podido ver el fanservice de ella a la araña en miniatura, no hubiésemos podido conocer a Astrid y tampoco hubiésemos visto el tercer mapa de poder. Muchas gracias por una trama más marca de la casa. Y ahora a la escena que todos estaban esperando. ¿Besará Galadriel también a Adar? La respuesta es no. Pero Adar sí que consigue por fin convencer a Galadriel de sus intenciones y forjar una alianza con ella. Le devuelve el anillo a cambio de su ayuda para acabar con Sauron y le jura que retirará a sus hijos hacia Mordor para vivir en paz. Galadriel ahora sí que le cree, porque Adar se ha puesto ninja y es guapo. Antes no le creía porque era feo. Además, durante esta conversación Galadriel incluso se emociona y demuestra rasgos de humildad. He dado muerte a más hijos tuyos que cualquier elfo vivo. Adar la perdona y no puedo dejar de señalar la paradoja de que Galadriel pida perdón por matar a orcos precisamente estando ahora a 50 metros de distancia de los orcos del ejército de Adar que están destruyendo la ciudad de Eregion y matando a todos sus habitantes. Pero bueno, eso es porque no sabéis lo que yo sé. Los orcos en el fondo son gatos. Gatos de Schrödinger pueden ser buenos o malos al mismo tiempo y no sabes si son lo uno o lo otro hasta que te revelan la escena. Algunos pensaréis, por ejemplo, que en esta escena, por las palabras de Adar, pues son buenos. Pero luego te llega Glug, padre de familia, en una camilla fingiendo estar herido y traicionabilmente a su padre acuchillándolo en el pecho. Así que ahora imagino que son los malos. Paradojas del destino por aquí y por allá. Ahora es Sauron quien observa Adar morir acuchillado por sus hijos cuando en el pasado fue él quien sufrió ese destino. Shakespeare. Después de seguir durante siglos a Adar, que les liberó, les trataba literalmente como a sus hijos. Les dio un hogar en Mordor donde pudiesen vivir en paz. Ahora los orcos en general, y no solo Glug, que ya se veía desatisfecho en el episodio anterior, deciden traicionar a su padre. Porque se hartaron de seguir en la guerra. Una guerra que ya han ganado. Solo les faltaba volver a matar a Sauron. Y recordar que en este punto ya tenían la corona y el anillo. Que es todo lo que necesitaban, según el McGuffin que se acabaron de soltar en el episodio anterior, para matar a Sauron. De manera definitiva. A eso súmale que los orcos son inmunes al control mental. Así que lo tenían hecho para alcanzar la victoria. Pero el guión... Siempre tiene razón. Así que los orcos salían con un tipo que sabían a ciencia cierta que les va a tratar como esclavos. De hecho, lo que les trajo hasta aquí es que estaban acojonados de Sauron en primer lugar. Y a pesar de que nos han ido mostrando todo eso a lo largo de la serie, han decidido resolver de esta manera tan perezosa esta trama. Acabando así con Adar, que era uno de los mejores personajes de la serie, y haciendo que Sauron recuperase el control total del ejército orco con una facilidad pasmosa. Es que la pereza con la que resuelven los conflictos estos guionistas, sobre todo en este episodio, es increíble. Pero bueno, me imagino que tienen lo que querían. El duelo final entre Galadriel y Sauron. Aunque antes de eso, Ikira Eregion, porque cosas mucho peores están pasando. Los orcos están destruyendo el patrimonio artístico y cultural de los elfos, quemando los papiros con toda su sabiduría. Elrond trata de objetar. Matarnos a nosotros, matar a los elfos, pero por Dios, no destruyáis los pergaminos. No vaya a ser que dentro de unos milenios, cuando solo haya orcos en esta Tierra Media, les dé por leer. Algunos prefieren leer, otros prefieren el ejercicio físico, como Sauron y Galadriel, que están enzarzados en un toma y daca sin cuartel, en un escenario similar a Amon Henn, todo se ha dicho, en la Comunidad del Anillo. Solo que aquí, Sauron es un cambiaformas y ocurre lo impensable, lo que como espectador te dejará en shock. ¡Demos a dos Galadriels en pantalla! Bromas aparte, parece que en el episodio 7 y 8 Galadriel sí que algo ha aprendido. La hemos visto sentir culpa en el episodio 7 y en el episodio 8 la hemos visto tener la suficiente humildad para liarse con Adar antes de su muerte. Algo es algo. Pero tras todo este toma y daca, Galadriel es derrotada y Sauron consigue los anillos de los hombres. Pero, ¿qué es eso? ¿Lo oís? Un cuerno enano, el corazón se me hincha de esperanza. Veremos ahora sí un momento épico, épico, en el que el ejército enano salvador se aproxime para salvar la ciudad de Eregion. Bueno, ¿lo que queda de ella? Pues no. Pasan a un plano en el patio de la abuelita y de repente, enarutos, enanos y nobis que se camuflan entre el humo negro y la roca gris. No los verás hasta que su flecha atraviese tu pecho. Todos los enanos de la muralla cuampitufos salidos de la nada disparando sus ballestas por doquier. Así llegan los enanos y liberan a Gil-galad, Elrond y a Rondir. Porque el guión siempre tiene razón. Otra chapuza perezosa más. Y no sé si lo estáis notando, pero en este episodio van de una trama tras otra tratando de cerrarlas lo más rápidamente posible. Son demasiadas y no han tenido tiempo de desarrollar ninguna bien. Lo mismo pasa con muchos de los personajes. Así que estas son las consecuencias. A diferencia de Galadriel que se niega a dar el anillo de ninja a Sauron y se tira de espaldas por un barranco que parece de más de 100 metros de altura sin ninguna consecuencia. Bueno, más allá de la herida que le provocó Sauron cuando le clavó la corona de Morgoth en el pecho. La corona de Morgoth maldita. ¿Qué pensarían los showrunners? Pues podemos hacer esto. Se hunde en el mundo de la sombra. Pronto será un espectro como ellos. Su mismo espíritu inmortal está siendo arrastrado hacia el reino de la sombra. El ronto acepta ponerse el anillo para salvar a su suegra, su amiga, su novia, a Galadriel. Mientras que Sauron acaba la temporada ordenando a los orcos que persigan a los elfos. A estas alturas no sabemos realmente cuántos orcos hay porque han sido repelidos por los enanos, siguen en su prioridad numérica, siguen teniendo la ventaja militar. En cualquier caso, Sauron así da comienzo la guerra de Eriador. Y todo pese a las quejas de Gluck. Adar te escuchaba y comprendía, amigo, pero Sauron no va a ser tan comprensivo. Aquí yace Gluck, padre protector. Deja mujer, hijo y una hipoteca en Mordor. Descanse en paz. Y tú también, por suerte. Descansa. Aquí estamos a salvo. Galadriel se despierta. Se encuentra a salvo con los elfos en el valle de Imladris, donde más tarde fundarán Rivendell. Con Gil-Galat, Elrond y Arondir a su alrededor. Los elfos se levantan y tienen que decidir qué harán ahora que Sauron va a atacar a Eriador después de la terrible y total derrota que acaban de sufrir. Galadriel tiene la respuesta. Que no es la fuerza lo que vence a la oscuridad sino la luz. La luz derrotará a la fuerza y luego se levantan los elfos y alzan los puños en imponente desafío victorioso. Inmediatamente después me pones un show de fuerza por parte de los elfos y todo después de que Eregion haya sido desolada. ¿Qué hacemos aquí como espectadores? ¿Nos emocionamos por la música, las imágenes y el griterío que estamos viendo en pantalla? Pero claro, todo esto es después de ver cómo sus acciones son contrarias a las palabras que nos han dicho e incongruentes con lo que acaba de pasar. Acaban de destruir vuestras casas, acaban de destruir Eregion en su totalidad y los elfos ahora han recobrado los ánimos ¿por qué? ¿Porque han visto a Galadriel que ha sanado de sus heridas? ¿Que encima es la principal causante de todo esto? ¿O qué? ¿Cuál es la razón? En fin, supongo que el guión siempre tiene razón. Así acaba la segunda temporada de los anillos de poder. Un despropósito de guión que hemos visto repleto de conveniencias narrativas, inspiraciones o directamente plagios, mucho, mucho fanservice y muchos fuegos artificiales. Pero nada, absolutamente nada de corazón o de sentido, que es precisamente lo que más caracteriza a la obra de Tolkien en la que se supone que se basa este fanfiction. Es lo que nos han dado. Desde aquí quiero mandar un saludo y un agradecimiento muy especial a todos los miembros del canal por apoyarme y por aquí os dejo otro de mis vídeos que os puede interesar. Y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.